Vale. No me preocupes, pero no me pilla. Ah, no habría que ser. Si que lo había cocido, no se aclaría por favor de un poco. Estoy dando vueltas para donde no es. Shame. Morro. Gracias por ver el video. 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 La maldición me obliga a vivir de los vivos. La maldición me obliga a vivir de los vivos. Vamos. ¡Vamos! ¡No! No hay nada para permanecer en este estado impío. ¿Cómo permite Dios que los hombres se conviertan en demonios? ¿Cómo puede arrebatarnos la promesa de la salvación? Dios permite que un niño inocente llore en el campo de batalla sin hacer nada. ¿Por qué debería evitar el malestar de un asesino como vos? No lo sé. Voy a hacer un suelta verdad. Nunca había reflexionado sobre esas cosas. Venid. Os prometí una visita al convento. Pero apresuraos. La aurora no tardará en llegar. Nunca habrías reflexionado sobre nada. ¿Cristo? ¿Mi amor? Estáis malditas y Cristof es vuestro amor. No, no os vayáis, mi señor. Dejad que os vea. ¡Oh! Mi buen señor, perdonadme. Pero temía admiraros. Vuestro atractivo rostro tiene ahora un aspecto pálido y sin brillo. Apenas os reconozco. Disculpa. Habéis estado fuera tanto tiempo que temía por vuestra vida. Vuestros temores eran ciertos. Estoy muerto para el mundo y mi alma está perdida. ¿Estoy contemplando un fantasma? No. He tocado vuestro brazo. Y sé que sois de carne y hueso. Ni de carne ni de hueso. Solo de sangre. Mi señor. Vuestras palabras han atemorizado mi corazón. Y estoy temblando. Mi buen señor. ¿Por qué me miráis de forma tan extraña? Mi mente no deja de pensar en esa villanía. Os ansío aún con más fuerza que cuando mi corazón bombeaba su propia sangre. No sé qué infortunio pesa tanto sobre vuestra alma. Dios ha quitado el color rosado de las mejillas. Pero los poderes celestiales pueden ahuyentar toda esa oscuridad. Si se desvaneciera esta oscuridad, también desaparecería cuanto queda de mí. No digáis eso. Mi señor, conozco vuestro corazón. Y vuestra alma es pura. Mi corazón. Mi alma. Esas palabras me atormentan con el recuerdo de todo lo que he perdido. He sido un tonto el venir aquí. No debo regresar nunca más a la casa del señor. No. Os ruego que os quedéis. Mi honorable señor. Vuestro alma está en peligro. Amada mía, mi alma está perdida. Mi causa está condenada al igual que yo. Me voy. No os veré nunca más. Entonces rezaré por vos. Aceptar este recuerdo mío. Es la pequeña medalla de San Judas que me disteis. Ha aliviado el dolor. Que se apoderó de mi corazón desde que os vi por primera vez. Y un amor desesperado comenzó a crecer en mi pecho. Quizás os proporciona algún consuelo en vuestra causa. ¿Es que no oís bien? Mi causa está perdida. Por eso os ofrezco la medalla de San Judas. Patrón de las causas perdidas. A que el cielo os guíe. Anda que no suena ni nada la interpretación de la dobladora esa. De igual debería vender el primer. Buenos días, joven caballero. Pongo la mano en el fuego. Trato hecho. ¿Y ahora? ¿Temos que ir al refugio o tenemos que ir a una persona? Y va a ser la parte de arriba. Bueno, aprovechamos para subir nivel. Vale. Vamos a empezar a subir alimentación. Porque si no puede que matemos a algún humano al alimentarnos. Sin querer. Un Wilhelm. No da. No da, no da, no da, no da, no da. No da, 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 no da Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Pues ahora sí. Lo dejamos aquí. Continuará. Un saludo.